El éxito no es cuánto dinero tienes, sino quién conoces. Háblame un poquito de a qué te refieres con esto y los beneficios de conocer personas específicas que puedan ubicarte. Ah, muy interesante. Hay que tener mucha inteligencia con qué colocas porque luego te dicen el 21 de julio. ¡Qué bien, qué bien! Hice mi asignación, mi hermanito. Claro, claro, claro. Fíjate, muy interesante. Cuando yo inicio a hacer los negocios, cualquier tipo de negocio, me doy cuenta que, claro, tú aprendes cosas, aprendes cosas, implementas y tienes ciertos resultados. Pero cuando tú quieres irte a las grandes ligas y subir a otro nivel y crear más negocios, te das cuenta que solo no vas a poder, solo no vas a poder hacer todas las cosas que se requieren en un emprendimiento en absolutamente nada. Si quieres jugar fútbol, si quieres hacer negocios, no lo puedes lograr solo. Entonces, tanto de personas de tu mismo nivel económico, financiero, mental, como personas de un nivel superior que están en negocios más grandes, como personas que aprenden de ti, tú requieres tener un grupo de personas que conozcas. Por ejemplo, si quieres tener un equipo de trabajo, necesitas tener un super equipo de trabajo, es decir, personas capaces, personas inteligentes. Tienes que conocer un equipo de personas que trabaje contigo. Si tú quieres llegar a otro nivel, vas a necesitar también gente, gente que te lleve a ese otro nivel. Puedes llegar por radio, por televisión, por redes sociales, conocer a personalidades famosas, hasta conocer a gente, no sé, de todo tipo, de todo tipo. Si quieres llegar, como dicen, hasta para llegar a presidente, no nos vamos a meter en ese tema, pero hay que besar muchas cabezas de gente para poder llegar hasta allá. Tienes que conocer a todo tipo de personas de nivel más alto que tú, financieramente, intelectualmente, de nivel igual al tuyo y de personas que quieran aprender de ti. Calidad, 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 eso es lo que te lleva en todos lados. Como tú quieres calidad en tus automóviles y autos de lujo, quieres calidad en tu ropa, ropa buena, también calidad en las relaciones, es aún más importante que todas estas cuestiones. Me encanta, sé que yo soy bien panita de Judith Lonzoi, que él es de Lima, Perú, y es algo que él siempre menciona de que en una etapa él decía de que uno tenía que ser un buen vendedor en su negocio para poder ser exitoso. Y luego, con el tiempo, él descubre que él estaba erróneo y él empezó a mencionar, después empezó a predicar o a mencionar o a hablar sobre, tú necesitas un equipo, un equipo. A veces nosotros pensamos en equipo y pensamos, sí, pero dividir mis ganancias en un equipo, no, un equipo te va a posicionar. ¿Qué tú opinas sobre esto? Sí, muy importante tener un equipo. Justamente hoy estaba platicando de eso con alguien que trabajó conmigo y le decía yo, es que mira, muchas personas, tú necesitas jugadores tipo A para poder llegar al éxito. Pero si tienes jugadores tipo B o C, es mejor tener a mil jugadores tipo B o C que a un jugador tipo B o C. Siempre vas a tener muchas más manos, aunque tengas a jugadores tipo A, es mejor tener mil jugadores tipo A que un jugador tipo A. Siempre, siempre, siempre vas a necesitar equipo porque no vas a poder hacer todo por más que quieras. Y sabes que mientras más éxito tienes, más responsabilidades tienes, más proyectos tienes, más gente te contacta. Y a veces tú quisieras responderle a todo el mundo y ya no puedes. Tú quisieras hacer todos los proyectos al mismo tiempo y ya no hay manera de hacer todos los proyectos al mismo tiempo. Ya no hay manera de atender a toda la gente al mismo tiempo. Ya no lo puedes hacer tú. Tienes que tener a gente y tienes que tener a buena gente en tu equipo. Acá bien Emprendes es un podcast para personas que desean emprender negocios y les recordamos que nos pueden conseguir en iTunes o en su reproductor favorito. Si deseas escuchar el episodio, en la descripción del video dejaremos los enlaces. Y ya no hay manera de atender a todos los proyectos al mismo tiempo. Gracias. Gracias.